Hernán Gorostiza, chef restaurante MB, dos estrellas Michelin. Estoy aquí para recomendarte el mejor regalo para estas navidades. Atardecer y estrellas de Volcano Tade Experience. Una apuesta de sol inolvidable, una cena cóctel con un menú en el que he podido volcar mi creatividad y observación de estrellas con telescopios. ¿Se te ocurre un regalo mejor?